Bueno muchachos, buenas noches. Buenas noches, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bueno, ahora nos toca ver y conocer el componente en esta oportunidad, la bobina, bobinas, bobinas eléctricas. ¿En qué consiste la bobina? ¿Para qué sirven? ¿En qué se emplean? ¿Cuáles son los tipos de bobina? Bueno, aquí vemos una figura, más o menos la idea de qué es una bobina, que la bobina es un enrollado, no es una porción de cable enrollado que puede tener núcleo, como en este caso, o puede tener un núcleo de aire, que puede ser solamente un bobinado de alambre con unas vueltas determinadas, según él. Lo que se requiere es el circuito. Mayormente las bobinas ya vienen predeterminadas, según el valor que se requiere, según por su valor, en este caso serían los hertz. Los hertz es sus unidades, unidades de medida. Bueno, vamos a conocer ahora lo que son las bobinas, bobinas eléctricas, en este caso. Un inductor, también son llamados inductor, ¿no? Inductor, bobina o reactor, esos son los tres nombres que se le conocen a la bobina, como inductor, bobina o reactor. Es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Que la bobina es algo parecido al condensador, pero en esta oportunidad la bobina va a almacenar energía en forma de campo magnético. Así como el imán o algún, a ver un momento por favor, o los cables que están conectados a, los cables que están conectados a la corriente, en sí, cuando están transmitiendo los electrones en los cables, generan un campo magnético, un pequeño campo magnético, ya que están extendidos. En este caso, las bobinas están enrolladas, ¿no? Por ejemplo, como este ejemplo o esta foto que están viendo, tienen un núcleo de ferrita y está enrollado, ¿no? Entonces, la corriente va a ingresar por aquí, va a dar todo este circuito, va a dar vuelta, va a dar vuelta. Y al pasar la corriente de los electrones por todo este circuito, va a generar un campo magnético, ¿no? Un campo magnético. Si ya, estando un cable solo, forma un campo magnético, en estas circunstancias, el cable ya no va a generar un campo magnético más grande, ¿no? Entonces, ese campo magnético va a almacenar energía, como indica aquí, ¿no? Es un campo magnético que va a generar energía, el voltaje va a almacenar ahí. Está constituido normalmente por una bobina de conductor, típicamente alambre o hilo de cobre, esmaltado. Pero sí, tiene que estar esmaltado o aislado, ¿no? No debe de chocar, no debe de haber conexión. De esta parte del cable con esta parte, ¿no? Tiene que estar aislado para que pueda la corriente circular por todo el alambre, por todo el recorrido del cable, ¿no? En este caso. ¿Por qué? Porque si no estuviese esmaltado o aislado, el electrón ingresa por aquí y le va a tomar el camino más rápido para poder llegar hacia el otro extremo, ¿no? Entonces, por eso es que se le aísla, ¿no? Al cable, para que pueda tomar todo el recorrido o toda la... El recorrido del cable, ¿no? Que tiene el obinado. Todo el ciclón, por decir que es el que podemos decir de una manera, ¿no? Hasta llegar al otro extremo, ¿no? Hasta llegar al otro extremo y a la hora que está pasando el voltaje, todo esto se va a generar un campo magnético, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se forma el campo magnético. Existen inductores, o bobinas, o reactores, ¿no? Ustedes tienen el mismo nombre. Con núcleo de aire o con núcleo hecho de material ferroso. Por ejemplo, el acero magnético. Para incrementar su capacidad de magnético. Ok. Cuando tiene... Hay algunas bobinas que son de aire, ¿no? O sea, están bobinadas pero no tienen nada. A veces son bobinas de aire. Pero si se le acopla un núcleo, ¿no? Un núcleo, desde la parte central, de una ferrita, o de capacidad magnética, va a aumentar su capacidad, ¿no? De electromagnético. Va a tener mayor ganancia o mayor campo magnético. Mayor campo magnético va a tener para poder almacenar la corriente, ¿no? En este caso, va a almacenar mejor la corriente. Va a almacenar directo, ¿no? Según el campo magnético, va a empezar a crecer. Así como el... La... El imán, ¿no? Que tiene un campo magnético. Pero este sí es un campo magnético. Que lo forma los electrones, ¿no? En este caso. El inductor. O como les decía, ¿no? El inductor. La bobina. ¿Cómo se hace las siguientes partes? El vanado del inductor. O sea, el vanado es esta... Este es... Este dibujo, ¿no? Es este... Este es el... El... ¿Cómo se llama? El núcleo. Es un núcleo circular. Tiene acá en el centro, tiene su... Su cable... Los cables de cobre, ¿no? Son aquí. Entonces, consta de un devanado inductor, la culata, que viene a ser la parte externa, ¿no? Externa de la bobina. Pieza polar, ¿no? En la parte de los terminales. El núcleo, en la parte central, donde le dije, ¿no? Que es la parte que va a almacenar. En este caso es de ferrita. Y el polo auxiliar, ¿no? O de conmutación, para poder realizar las conexiones, ¿no? También pueden fabricarse pequeños inductores que se usan para frecuencias muy altas. Con un... Con un conductor pasando a través de un cilindro de ferrita o granulador. O sea, esa parte, están hablando de este tipo de bobina, ¿no? El tipo de bobina. Que tiene el núcleo, ¿no? Este es el núcleo, la parte ferrita. Esta es la parte, es este... Los terminales, ¿no? Y todo este es el... El... Bueno, le llaman el vanado o la culata, ¿no? Que todo el... El circuito que debe pasar la corriente por medio de los cables, ¿no? Que va a estar este... En este especie de espiral, ¿no? En espiral, para poder este... Más que nada es para poder generar un capo magnético. Ahora, este... Esta bobina puede tener varias funciones, ¿no? Puede ser como... Para atraer a un objeto o un... Por ejemplo, en un relay. En un relay están... Dentro del relay hay una bobina. Y esa bobina se utiliza para poder atraer el switch y activarlo, ¿no? Activarlo. O otro también puede ser este... Para poder este... Seleccionar una frecuencia, ¿no? Una frecuencia, un radio... Una frecuencia en AM, o FM, perdón. En FM. ¿No? Para poder seleccionar también. Nos sirve esta bobina, ¿no? Por lo menos el campo magnético va a afectar las frecuencias de FM, ¿no? Bueno, aquí está la bobina almacena energía eléctrica en forma de campo magnético. Cuando aumenta la intensidad de corriente. Devolviéndola cuando está... Está disminuida. ¿No? O sea, es como el condensador, ¿no? Es como el condensador. Cuando le llega la energía eléctrica va a comenzar a almacenar. Almacenar energía. Pero en este caso lo va a almacenar en el campo magnético. En el campo magnético. El campo magnético es una... Un campo que se forma alrededor de la bobina. Una especie de... De ondas invisibles, ¿no? Porque no se van a notar. Son invisibles. Pero ahí va a estar almacenando la... La energía eléctrica. Y dice cuando aumenta la intensidad de corriente. Y la devuelve cuando disminuye. O sea, quiere decir que cuando ya se corta la energía. La corriente que tiene el campo magnético. Lo va a entregar al circuito, ¿no? Lo va a devolver al circuito. Alimentándolo, ¿no? Pero igual, como el condensador. Por poco tiempo, ¿no? No, no es... Es menos todavía que el condensador. Es menos tiempo que el condensador, ¿no? Lo que devuelve la tensión, ¿no? Al circuito. Bueno, aquí es una fórmula matemática. ¿No? Que es para poder... Para demostrar, ¿no? Cuánto es la energía que tiene la bobina. Pero mayormente esta energía siempre ya viene en los circuitos, ¿no? Diseñado, ¿no? No es necesario hacer este cálculo. Ya los circuitos indican cuánto es la bobina o el valor de la bobina que se va a usar. Esta forma la utilizan para poder hacer ya el diseño, ¿no? Después de ese diseño de algún circuito o de alguna radio o de algún componente, ¿no? Que ya vienen en valor comercial, ¿no? En valor comercial ya viene en directo, ¿no? Para poder usarlo. Aquí está más o menos. Esta es la bobina, ¿no? Esta es una bobina de aire, ¿no? De aire, porque no tiene nada. Entonces, si ustedes ven las líneas azules, este es el campo magnético que forma, ¿no? O sea, acá está el voltaje, la batería, la pila. Entonces, ingresa el positivo y pasa por todo el alambrón, ¿no? Todo el circuito del alambrón y retorna, ¿no? Y por medio de una resistencia está variando. Entonces, al pasar la corriente, ¿no? En este caso, aquí en este bobina va a generar un campo magnético. ¿No? Un campo magnético que va a empezar a agrandar. Conforme va pasando la corriente va a agrandar, agrandar hasta que llega a un punto máximo, ¿no? Cuando llega al punto máximo, ya no va a tomar los electrones, ¿no? Va a dejar que otro circuito, otro componente comience a agarrar. Igual como el condensador, ¿no? El condensador, cuando llega al punto máximo de voltaje, ya no va a seguir consumiendo electrones. Ya no va a dejar pasar, ¿no? Sino deja que vaya hacia otro circuito, ¿no? Otro circuito 0. Porque ya no va a llegar a otra parte. Es decir, sólo hay que hacer todos los sectores. ¡Mi emoción! ¡Vamos! ... Mira,